El Instituto Costarricense de Electricidad finalizó las obras que llevan servicio eléctrico por primera vez a la Ribera de Coto en la localidad del Distrito de Pavón en el Cantón de Golfito, que beneficia a 30 clientes así como a la escuela y el templo, que fue apoyado por la municipalidad y las fuerzas comunales. Su población se dedica principalmente a la pesca y la ganadería. Antes del inicio de las obras eléctricas tampoco contaba con acceso terrestre. Ahora, los vecinos que desarrollan esas actividades pueden refrigerar sus productos, transportarlos por carretera e iniciar nuevos proyectos. Los equipos del ICE participaron en la construcción del camino y se encargaron del acarreo de material y la instalación de una línea monofásica de 4 kilómetros y otra secundaria de 2 kilómetros. La electrificación incluyó la colocación de 30 postes metálicos y 20 de concreto, que servirán en el mediano plazo para llevar fibra óptica al sitio. Dos transformadores y alumbrado público. La inversión es cercana a los 160 millones de colones. En esta obra nosotros queremos recalcar que el aporte económico no es importante para nosotros, ya que esta obra cuenta con muy pocos clientes. Para nosotros lo más importante es el bienestar social y el desarrollo de la comunidad, no solamente porque pudimos electrificar el lugar, sino que gracias a nosotros y este trabajo en conjunto con la municipalidad de Golfito, y ahora la comunidad también tiene un acceso mejor. Adicional, anteriormente aquí las personas vivían, se desarrollaban cuando ya estaban más grandes, se iban del pueblo y ahora con esta oportunidad de tener electricidad, muchas personas van a poder quedarse a vivir aquí, van a haber más oportunidades también para trabajar. El instituto continuará impulsando este tipo de obras eléctricas durante los próximos meses en regiones de baja densidad poblacional de su área de concesión, principalmente en provincias de Punta Arenas, Limón, Guanacaste, Cartago, San José, así como también en diferentes territorios indígenas. En Punta Arenas, el ICE trabaja en tres proyectos para llevar electricidad a 124 clientes de Buenos Aires, Osa y Corredores, con 20 kilómetros en líneas. Marco Acuña, presidente del grupo ICE, indicó que están complacidos de generar valor económico, social y ambiental a una comunidad que parecía olvidada, trabajan para alcanzar el 100% de la cobertura eléctrica. Por su parte, Roberto Quiroz, gerente de Electricidad del ICE, explicó que las obras en la Riviera de Coto favorecen la calidad de vida de las familias, la prestación de servicios públicos y el desarrollo económico. Como parte de los componentes de sostenibilidad, la electrificación en la Riviera de Coto incluyó la instalación de dispositivos antiescalamiento para fauna y en el corto plazo contempla la construcción de un paso aéreo para la protección de las especies arborícolas que habitan en la zona.